Chacurucha, chacurucha, pa Chacurucha, chacurucha, pa, pa Me han dado mil y un destino, he viajado por el mundo Busco un amor que profundo Arraso con mis sentidos, no recuerdo y he olvidado Lo secuestro aquella tarde Y desde entonces se me arde, un fuego nunca ha extinguido Por eso es que estás conmigo Aunque tú ya te hayas ido Soy un hombre de alta mar Que navegó por la vida He visto el tiempo pasar Levantando tu partida Chacurucha, chacurucha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!